La verdad es que se está notando el kit de refres, ¿eh? Sí, sí, sí que se nota, ¿eh? Me despierto un vuelto y tengo que ser tapado Bueno chicos, vlog número 2 y la verdad es que mejor que el 1 porque estamos encima de la moto Así que es verdad, como os dijimos, que hemos montado ahí un set para grabar y esto Pero al final lo que nos gusta es estar en la moto Y hoy por fin hemos conseguido salir que llevábamos un set ya dos meses y pico sin cogerla Sabéis que cambiamos el kit de arrastre el otro día a la moto a la que estáis viendo Y nada, probando los primeros kilómetros y viendo cómo funciona Pues sí, llevamos el kit de arrastre montado en mi moto Y la verdad es que llevamos muy pocos kilómetros pero la noto con mucha fuerza Así que está subiendo mejor de lo que creo que antes subía Vamos a probarlo a fondo pero las sensaciones son muy buenas Bueno, adelantaros que si no pasa nada el sábado que viene vamos a ver un Himalayan en directo Y ya os digo, va a ser el primero de estos vídeos que queremos preparar con distintos modelos de moto Para ir viendo lo mejor y lo peor de cada modelo Y de paso pues ir conociendo a más gente Seguro que hay mucha gente interesante por ahí haciendo cosas en el mundo de la moto Y que podemos acercarnos al canal y que nos vayamos conociendo todos Paradita obligatoria, mirad dónde estamos Estamos subiendo por la Sierra Calderona Y bueno, para los que no conozcáis la zona Todo lo que se ve en el fondo es la ciudad de Valencia Se ven las ruedas del puerto, el mar Se ve la montaña de Cullera Toda la Murta, que es toda la parte de Alcira Y ahí al fondo creo que será el Mungo Que ya tenía Impresionante las vistas Sí Y vale Sos Sos Ya ¡Gracias! 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 Chicos, vlog numero 2 Hoy estamos grabando en exteriores, como veis por fin hemos salido con las motos llevábamos dos meses sin cogerlas y la verdad es que al principio cuando nos hemos salido del asfalto nos ha costado un poco, había mucha gravilla en el suelo y íbamos un poco agarrotados y la verdad es que al principio vas un poco asustado, conforme han ido pasando los kilómetros muchísimo mejor, ya vamos cogiendo otra vez el ritmo y la verdad es que muy muy contentos de poder salir a rodar con las motos, queríamos también probar varias cosas de las que hemos hecho y saber que las motos funcionaban bien porque si no pasa nada la semana que viene vamos a rodar con una Himalaya y queremos que las motos estén bien y no tener ningún problema y concentrarnos en poder grabar y ver diferencias entre las motos y otras y todo esto que queremos hacer. Como sabéis en esta moto cambiamos el kit arrastre el otro día y hoy es el primer día que lo probamos y la verdad es que hasta ahora las sensaciones son muy buenas. Sí, ha ido muy bien. La verdad es que al principio cuando haces un cambio no sabes si realmente ha mejorado la moto porque la psicología juega en el sentido de que dices, ostras, ¿esto ha mejorado por una diferencia mecánica o...? Porque te has gastado el dinero, siempre cuando te gastas el dinero te crees que va mejor. Es como cuando cambias el aceite o poner gasolina en una gasolinera mejor y conforme sales dices, ahora sí que va bien. A ver, al final igual no había tanta diferencia pero con el kit son tres dientes que ya es bastante diferencia para un motor tan justito y la verdad es que sí. Ha habido un momento en que íbamos cuesta arriba y ibas delante y no podía cogerte. La verdad es que se está notando el kit arrastre, ¿eh? Sí, sí, sí que se nota, ¿eh? Me he dejado un vuelo y tengo que ser escapado. Sí, yo he notado una diferencia brutal. Con mi peso, la verdad es que la moto antes cuando salías de una curva cerrada le dabas gas, le costaba cogerse y ahora tiene mucho más puncho. Ahora tiene notas que el acelerador cuando le das responde y la moto tira. En las subidas también, en las subidas se ha notado. Hemos cogido una subida que era un vadeo y venía una subida para arriba. Metes primera, le das acelerador y la moto empujaba bastante. Un charquito. Con mucho barro, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Oh, cómo sube esto! Así que, de momento, muy contento. Es otra moto, ¿eh? Bueno, pues esto del kit arrastre es una mejora más de las que hemos hecho a la moto, que ya van bastantes. Y nada, en breve vamos a intentar preparar un vídeo y explicaros un poco en qué punto se encuentran las motos. Todas las diferencias y todas las cosas que hemos hecho desde la moto de serie hasta cómo están ahora. Porque la verdad es que a nosotros nos hubiera venido muy bien también cuando compramos las motos saber cuáles serán los puntos débiles y qué cosas suben. ¿Dónde meter el dinero? Quizás para mejorar un poco esta moto. Entonces, vamos a preparar, a lo mejor, como si fuera una especie de kit, a lo mejor en uno o dos niveles, de las cosas que si te compras esta moto y quieres salir del asfalto, las cosas, desde lo básico básico que tienes que cambiar, que sería empezando con las estriberas, porque originales no puedes ir por campo. Quizás los retrovisores, que estos plegables son muchísimo mejor pero en el campo y pesan muchísimo menos, vibran menos. Bueno, y a partir de ahí hasta llegar a la suspensión, kit de arrastre, manillar, pues bueno, todas las mejoras que le hemos ido haciendo a la moto. Entonces, estaros atentos porque en próximos vídeos vamos a preparar esto, que yo creo que para todos los que seáis propietarios de una moto como la nuestra os va a resultar muy interesante. Y a los que tengáis otras motos, pues seguro que podéis sacar también ideas para hacer cosas en la vuestra. Bueno, pues eso, que vamos a continuar con la ruta, vamos a hacer más kilómetros, vamos a seguir probando el kit de arrastre y nada, seguimos hablando ahora por las pistas. Ya, toma un poco, vamos a rodar ya. Bueno, chicos, pues prueba de fuego definitiva. Vamos a subir al pico de la isla. La verdad es que como siempre la cámara no se verá la inclinación, pero bueno, aquí hay trozos y sobre todo ahora cuando lleguemos hacia el final, que muy muy empinado. Y nada, era la prueba definitiva para ver el cambio de desarrollo, como ha ido. Eh, bueno, ya te попытó ver el cambio de rein 일단. Juan este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!